Hola amigas, mi nombre es Cami, mi nombre es Ignacio, mi nombre es Diego y juntos somos La Socialite Oye perrita, sabéis que yo cuando era chichilla tenía un chiquitito, cuando yo era chiquitita tenía un correo electrónico putinca02.1 que era hotmail y mi nombre de usuario era seductora-15 seductora, por favor, no, él tenía 15 años, imagínate, imagínense como es lo que tiene hoy en día tu gatita sexy.com ¿Y sabéis para qué usaba ese mail? Para el colegio Para que me mandaran los reportes de notas, claro No, yo hubo un tiempo que tenías que darlo en el colegio Sí, porque de hecho había una clase que te enseñaban a crear ¡Qué vergüenza! Yo creo que ahí me lo creé No, ese correo yo lo usaba para pelarme por LatinChat ¿Cómo te pelabais tú cuando eras chico? Yo también ocupaba LatinChat, de hecho el primer correo que me creé, o sea me lo creó una amiga Y el mío era x, x, guión bajo, guión bajo, Diego, x, x y no sé qué weas Y ese, ¿por qué me puse x, x? Porque en mi fotolog arriba decía x, x, guión bajo, tanto tiempo ¿Tenías fotolog? Sí, puh Ah, yo también tenía ¿Pero tú tenías fotolog gold? Sí Ay, que era ahí pro Yo también tenía fotolog gold, pero yo se lo robaba a mi papá A mi papá, que digo, porque costaba 1500 la semana ¿Cómo lo pagabais? Porque tenía el plan del celular Plan del celular, sí Tenía que enviar un código, ellos te enviaban un código e ingresar la fotolog Eran como de 6 dígitos, creo Sí, como lo mismo Y ahí tenía ahí fotolog por una semana, costaba 1500 en cuenta No acuerdo ¿Barato igual? Sí ¿Barato? Puta, yo cuando tenía ese correo, cuando me pelaba por LatinChat, cuando usaba fotolog Yo ahí todavía no tenía internet en mi casa, pues de hecho me iba a pelar al ciber Y en el ciber igual era como la cultura del pelamiento Porque como que toda la gente estaba en la misma, ¿cachai? Que miraba y así como las pantallas de las demás personas Y estaban todos los weas en LatinChat Estaban en el mes y mandándose un video y la wea Y era acuático, pero bueno, yo pagaba para ir a pelarme De hecho yo, en mi computadora en la casa, tenía LatinChat también, pues O sea, bueno, en todo, pues si tenías Sí, pues si tenías una página, pues Yo en realidad no conozco el LatinChat No, tú seas malo No, no, o sea, yo en mi caso como que nunca fui al ciber O sea, fui al ciber como tres veces Porque en mi casa había internet, o sea, computador Pusieron, compraron computador y internet tiró Y nada, como que me conectaba a Fotolog, a Messenger Y ahí veía una página que se llamaba Los 40 Principales Que había chat ahí La de la radio Y había chat y ahí tú como colocabas ahí el sector donde vivías No sé, yo decía Rancagua Y me ponía a chatear con gente de Rancagua Nunca conocía a alguien en realidad Ah, y te conectaba con gente cerca Sí Sí, a mí se me había olvidado Sí, porque me salía así como Pestañas, así como Concepción Ay, pero ese es como lo mismo Que LatinChat, parece que esos buenos estaban linkeados con LatinChat En volada Porque yo me metía a los 40 y había un chat Sí Ay, weón, y me acordé que cuando yo era la seductora 15 Tuve un pololo mexicano, po No me acuerdo cómo se llamaba el weón Y yo iba todos los días al ciber hablé Todavía te recuerda ¿Dónde estará mi seductora? La weona, a los 15 años ya y Pero en realidad no Ella después hubo Skype Ya, Skype Puta, yo nunca usé Skype O sea, cuando era más grande Cuando estaba estudiando En el instituto Ahí usaba Skype Pero así como para conversar con gente Y para pelarme, no Igual usé Chatroulette ¿Eso lo usaron? Es como el omegle de hoy en día Yo usé charroulette Pero habían fueras fijas Sí, es como que si queréis ver penes Anda chatroulette Igual hoy en día el omegle Es lo mismo Es lo mismo Y de hecho todavía existe charroulette ¿En serio? Sí ¿Te metiste alguna vez a ver El día de tu muerte en estasmuerto.com? Ay, sí Creo que una vez me metí Porque un compañero me dijo Oye, ¿cuándo estás de cumpleaños? Y yo como que Le había que ponerle a pecho, ¿no? Y ahí salía, no sé Porque me cayó una tumba arriba No sé Sí, como que salían puras muertes de estúpidas Así como que Te cayó un meteorito en la cabeza Yo llego en bicicleta Y me atropellaba un camión Por eso no ando en bicicleta Como en las chicas pesadas Hoy había otra hueá Que era así como súper del submundo de internet Que era Roten.com No, cacho Roten Roten era de accidentes De Fotos Fotos así Y había videos como de ataques De los musulmán Y hueá Ah, y cuando le cortaban Yo una vez vi un video De cuando le cortaban la cabeza A un hueón así en pleno Eran puras hueá Eran hueás así Muy, muy densas No, me metí a esa página Muy densas Te digo algo así muy en serio Con mi prima estábamos Seleccionados con esos Con esos videos Ondaban musulmanes Cortándole la cabeza a otros jueves Sí Y nos mandábamos Hoy salió otro video Ya lo enviaban O no sé Oye, vi un video ¿Lo viste? Sí, lo vi Y lo enviábamos así Sí, es que Antiguamente era como esa La entretención Bueno, hoy día Como te mandáis los videos de TikTok Te mandáis los videos de Instagram Claro Es como la misma hueá Pero antes como que Tenía que andar buscando Por aquí y por allá Para encontrar las cosas Y le cortaban la cabeza Pero hoy en día Igual hay filtros Ponte tu Facebook Ahora estás súper censurado Sí, muy censurado De hecho yo el otro día Vi un reportaje Donde los hueones de Facebook Como que trabajan No sé Por media hora Viendo contenido delicado Porque los hueones Publican todo en Facebook ¿Cachai? Entonces como que La gente a veces salía mal Y habían psicólogos Ahí mismo sentados con ellos ¿Cachai? Y así como ya ¿Pero qué te produce esto? No, es que tenían que contar Porque cuando no sé A veces salían hueones Cortando en la cabeza A la gente Así como lo que Se veíamos antiguamente Que no tenían filtro Ahora ellas Son personas Que tienen que filtrar Esa hueones Igual es que Son personas Sí, pues sí Todavía no llegamos como A que la hueá Hace una inteligencia artificial Un tiempo Como que Buscaba peleas escolares Y onda Había minas Que Oye, espera A la salida Y como que lo grababan Si le sacaban la chucha A la mina O al mino ¿Se acuerdan de la buena, Nati? Sí, pues Es de Rancagua Ah, es de Rancagua No sé dónde era Pero Sí, pues es de Matali De Colla Si no me equivoco Parece que Si, si No se puede No, no se puede Ay, qué heavy O la Pela Tomate Ay, la Pela Tomate Es que esos eran como virales Sí, pues que eran como Los primeros virales Como, claro La buena, Nati Después la Pela Tomate Después está La tía Pati La tía Lela La ladrona Choclo La tía Nana La tía Nana ¿Quién es la tía Nana? La ronchoclo Ah, tía Nana Sí, parece que sí No, le habían puesto La ronchoclo La ronchoclo No, no, fue Una vieja culia Que salía diciendo Un desparataje de hueá Ay, pero era chistosa O sea Bueno, y todas las hueás Las relucían en el programa El Morande también Así como que reproducían Todas las hueás Era como el TikTok De hoy en día Sí Yo creo que por eso Morande se robó Bueno, porque ya no se Se quedó sin vida Y era la tía Nana Ah, tía Nana A la ronchoclo Y la entrevistaron Y la vieja La vieja robándose los choclos Hueona con la coronta Y metió en la raja Le voy a jugar En el choclo En la raja La entrevistaron En la mentira Verdad Que le iban a jugar En la raja En el choclo Hueón Qué increíble Y imagínse Si me estaba robando La vieja culia Sí Pues se hizo famosa Vos hueón Y de haber ganado Cualquier plata Por el video Los robas choclos Sí Quizás Porque a lo mejor Si no está monetizada Lo enseñamos Lo enseñamos Sabes que la gente Ganaba plata Por hacerse viral Porque hueón Le invitaron a la tele Y cuando salió el tarro También El tarro Igual se paseó Por la tele El zafrao Bueno, hasta el día de hoy Está en la tele el zafrao Sí No, si ganaron plata Son como los primeros virales Igual el Mira para adelante Hueón De la bicicleta Qué heavy Oye, qué heavy Cómo avanzaba el internet Hoy en día Que hoy en día Ya tenemos teléfonos Muy inteligentes Así Que en vez de estar En el computador Así In situ Hoy en día Lo vemos acá En nuestras manos Y en vez de mirar así Miramos todo hacia abajo Pues hueón Entonces tenemos Todo la prueba Sí Sí Igual es cuático Porque yo me acuerdo Cuando finalmente Tuve computador Y tuve internet En mi casa Ahí ya mi hermana Puta era adolescente Entonces mi hermana Llegaba del colegio Tiraba la mochila Y se sentaba En el computador Y empezaba Y así como hueón Y mi hermana Yo le decía Las teclas rápidas Porque la hueona Escriba así Cuál corre camino Igual que yo Así aprendía A sacar soltura Soltura en los dedos Puro chateando Sí De hecho yo mandaba Zumbi Yo no mandaba A mis amigas Cuando existía El messenger Yo les mandaba Así Zumbio Porque después salieron Como hack Para las hueá Y así Y yo cuando tú No sé Pues les mandaba Zumbio Y la hueá La ventana Aparecía Y empezaba Ay sí Sí Un mega Zumbio Una hueá Así Bueno Sabes que Lo que pasaba Yo tenía mi notebook Y onda llegaban Mis primas Que no tenían Computadores En ese entonces Hueán Parecían garrapatas Al lado mío Así Y yo de hecho Tenía que Yo era la garrapata Yo no era tu prima Pero era la garrapata De mi tía De mi tío Yo utilizaba el computador Como papelarme igual Entonces como que estuviera Mis dos primas Así encima Viendo ¿Qué hueá estás haciendo? Y yo en ese tiempo Todavía no me cachaba Que yo era gay Pues entonces Oye te hablo este ¿Quién es? Y hueá Y donde tenía el modem Como un pendrive Lo sacaba Cuando llegaban Y decía Que no tenía internet Y allá iban para eso Yo me acuerdo Como yo Que fue aburrido En el pasaje Que yo vivía también Pues fue el primero Que tuvo internet Y con mis amigas Nos juntábamos A ver Pura hueá Así en el O sea Una amiga me decía Ya yo quiero una hora De messenger Y se ponía a chatear Con sus compañeros de Q Yo quiero una hora De messenger Que cuárico Y así como nosotros Así esperábamos Así como Oye amiga Te hago el pelo Y así hueyando Con los secadores De mi mamá Ay tú era igual Entretenido Sí Era entretenido Yo quiero decir algo Que cuando yo A mí no sé Yo tuve como No sé Cuando se demoraban En pagar Así como dos días Y necesitaba internet Iba por la casa De mi tía Porque ya en realidad Tenían ellos internet Y bueno Nunca me lo pasaban Fue a culiadas Y todo el mundo Los años que yo tuve internet Y ellas no Pasaban pegadas Y Y cuando lo pedía Un día Era como Ya pero un ratito No Ya Está y listo Y de todo el rato Se moviendo Apúrate Apúrate Yo de redes Ingeniero en redes Ah ya Yo una vez Descargué una película Perares Que fue High School Musical Bueno Tres años Descargándose La hueá Y al final Apareció como El español de español El español de España En español argentino Le hice la otra ¿Se acuerdan del primer Notebook O sea De computador Que tuvieron ¿Qué marca era? El mío era un Pacar Es que fueron como Los primeros Sí El mío también Era un Pacar El mío era un marca Guata No Estaba armado Lo armaron en el En el Bío Bío Compraron las piezas Y lo armaron O sea Que compraron mis papás Lo compraron en un replay Y Ese era Compact o Pacar Uno de los dos No El mío era Pacar Lo compraba en París Y era No No estaba armado Era toda una misma pieza Claro Sí Venía la pantalla gigante El mío era negro ¿Alguna vez eliminaron La carpeta System 32? Sí A ahorrar espacio Sí Más a cargar No la descargaron No Si no era descargar Era venía en el sistema Oye Qué pesa Harto esta carpeta Me falta Elimitar Ah ya Quizás sí Pantallas azul Y cagó el computador Sí Eliminar Todo el sistema Los archivos de programa Todo 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 Porque no tenía internet Ocupada en la encarta Para hacer tareas Ay La encarta era bacán Sí Te salvaba la caleta Yo creo que las profes Daban tareas de allí Sí De hecho fíjate que Muchos profesores nos decían Así como Ya quienes tienen computadores Y nosotros decimos Ya nosotros Ah ya Entonces júntense en grupo Porque van a hacer las tareas En la encarta Porque como que en esos años El internet igual era como Muy palpico O sea Ocupabais el teléfono Cuando ocupabais con el cable Directo conectado al computador Y la voz Y yo Mis papás Oye Y todo el día Estás conectado Ah es que estoy haciendo una tarea Y dejabais sin teléfono La casa Ocupando internet Y por qué sonaba así como Porque se conectaba Pero era Era el sonido que tenía El cable del teléfono Al conectarlo al computador Y todo el rato Hacías ese mismo sonido No al principio Al principio El tarro son El tarro son Como una impresora Era parecido Sí Era impresora Muy parecido Y yo tuve Yo tuve El deco Como esto Que de hecho Mi mamá cuando se enojaba Iba al centro Y nos dejaba sin un computador Le quitaba el cargador Le quitaba como el transforme Le quitaba el transforme Y yo no tenía un internet Pero no descargabais los videos No sé Por ejemplo Los Roberto Manfinfl Los World Cartoon Todas esas cosas Yo descargaba música Yo descargaba Los World Cartoon Los Roberto Manfinfl Los Bananeros Después Los Bananeros Era bueno Después de un tiempo También me aburrí el internet Y me puse a jugar Next for Speed La única guay que jugaba Si mis amigas me iban a ver Y me decían ¿Qué estás haciendo amigo? Y yo aquí jugando Pero guay te venimos a ver Y yo tenía un sistema Y jugando Next for Speed Y era el auto para allá Y el auto para acá Todo en chulado Yo jugaba mucho Stamper Oye ese juego Es hermoso También jugaba Age of Empire Ay me encanta Age of Empire Yo lo jugaba hasta el día Hace poco De hecho yo lo descargué Con un tarreo Con hartos computadores Y era nuestro carrete Que bacán Entretenido ese juego Si de hecho Se puede descargar ahora En los computadores Porque está en la plataforma De Xbox Y no hay que ahora En todos los computadores Podría más en un tarreo De zombie Uy no me acuerdo Ni siquiera me acuerdo Cómo se jugaba Un huevo nada Yo ocupaba Rivial Map Yo ponía Rivial Map Y les ponía Y empezaba a jugar Con puras claves Si yo también Ocupaba claves O sea Pasan los que están Ocupaba una clave Que le daba monedas Y para que fuera Más rápido La conducción Si de hecho yo ocupaba Aegis también Que era de los monjes Que decían Que StarCard Era como Show Demone y algo así Oye Y ustedes creen Ustedes creen Que Facebook Hoy en día Tenga la misma importancia Que tenía Cuando recién salió No Pero igual es un buen Manejador de datos Porque ese te conecta A todo Si tú no tenés Facebook No tenés Instagram No tenés WhatsApp No tenés una cuenta de empresa Eso Cuenta de empresa En Instagram Es un requisito Tener Facebook Para tener una cuenta de empresa Exactamente Pero hoy en día Cambió así como Son páginas ¿Cachai? Como que El administrador De la página Puede moderar Y crear una página Para eso ¿Ustedes ocupan Facebook? No Yo repoco la verdad Como que veo Las weas Y como que veo A la misma gente siempre Y como que No yo no lo uso Porque a mí En un momento Me empezaron a agregar Mucha gente Weón Llegué casi a los Cinco mil amigos Y cada vez que abría Facebook Me empezaban a llegar Videollamadas Y eran puros penes Me pasó a la misma verga Entonces ahí ya Lo dejé tirado Que aceptar Y después ya Era bacán Cuando lo aceptaba Y porque tú decías No es que bacán Soy viral Pero después ya se te perdía Lo que tú realmente Querías ver en Facebook No, pero sí, sí A mí me muestra Yo cuando me metí A Facebook Me muestra la gente Con la que yo interactuó ¿Cachai? Pero lo que sí es molesto Es que cada vez que entro Hola hermosa ¿Cómo estás? Y me empiezan a llegar Los videochats Los videochats Y chat en grupo Y toda la wea Y yo no los pesco En TikTok También pasa lo mismo La wea de la historia Ya me aparecen weones Como musulmanes Como que nada que ver La historia Que quiero ver yo realmente Entonces ya como que Ya lo saturé Una wea así Sí, sí A mí me pasó lo mismo Bueno, Instagram Lo uso igual Pero Ahora ya me cambié a TikTok Debo reconocerlo Me cambié a TikTok Siempre me llegan Tus weas Notificaciones Retardes Weón Ay puta weón Es que tú No sé En qué huella Te vais Pero me mandáis Como 30 videos Diarios Pero tienes que contestarlos Es que yo los veo Yo los veo Pero no los veo Cuando me los manda Los veo después Un día estoy No sé Sentada en el baño Estoy aburrida Y empiezo Ya digo ya Me voy a meter a ver La selección de Diego Y manda videos bacanes Pues weón Y se los empiezo a contestar Y se los contesto Como una semana De pasado Después le digo Y él siempre me dice Oye amiga El otro día te mandé un video De No sé Le digo yo No se ni se acuerda Y después empieza a contar Ay aquí está Sí Qué buena La verdad Que me habías dicho El otro día Weón pero De las tres sociales Tres redes sociales Como más grandes Que tenemos hoy en día Que es Facebook Instagram Y TikTok En la que es más fácil Hacerse viral Bueno pero Twitter Es porno Es que Twitter Claro es más porno Y toda la cuestión Pero es como para Sigue siendo como Old school ¿Cachai? Como que Es que Hubo un tiempo Que se actualizaron Y subían como Reels ¿Cachai? Así como O videos Es que el formato De Twitter Es distinto Es opinión Es que antes Era más ejecutivo Creo yo ¿O no? No Siempre ha sido de gente Quejándose de weas Quejándose y tirando mierda O sea En el mundo ejecutivo Yo lo que voy Es que te sentáis A tirar O sea A escribir Es que sí De hecho ayer vi un TikTok Ahora es súper porno O un Twitter De un loco ¿Cachai? Que decía así como Cuando tú me dijiste Que el dólar Estaba a 100 pesos En el Santander Sí Y el loco compró Hartas lucas En la web ¿Y se los dieron? No Ah yo sabía Que le iban a matar Y cuando tú Y el bueno Así como que dice Oye aquí estoy reclamando Por Senac Le bloquearon hasta la cuenta Del Santander Le dijeron Obvio Que estaba estafando Al banco Como que le contestaron Oye pero si los bancos El señorcito banco Nunca va a perder Jamás Jamás Bueno un contexto El otro día En el Santander El dólar estaba A 110 pesos chilenos Duró como Sí Hace como una semana Duró como 20 minutos Y lo bajaron No de hecho fue Claro la semana pasada Claro Sí la semana pasada Y la cuestión es que Yo supe una persona Que compró 50 mil dólares Así como que Los compró Y después ya Bloquearon la compra De divisas en el Santander Y nadie más pudo comprar Yo dije Ah este hueón Yo creo que el banco Se lo va a cagarle A decir que no No le vas a soltar Ni cagando los 50 mil dólares Yo vi un twitter De mucha gente Que lo retuiteó Pero no sé Si será el mismo loco Pero el loco dijo Como hueón Compré cierta cantidad Y yo compré A tal precio Y ustedes no me están respetando No me están dando Lo que yo quiero ¿Qué pasa aquí Cernac? Y empieza a etiquetar A todos los hueones Cernac Que no sé qué hueas Pero es que ahí no es Cernac Banco, instituciones financieras Les beef Pero en sí La cagada se la mandaron ellos El banco sí Tienen que responder Una vez Yo Por la match La tarjeta match Que es del BCI Sí Compré Ellos también se habían mandado La caga del dólar Estaban transformando el dólar A 10 pesos chilenos Qué jeringo Un dólar 10 pesos chilenos Entonces puta Me llegó el dato Y con mi amigo Nos pusimos a comprar Y compramos mil hueas De hecho Yo tengo las hueas Por acá Tirás por Todavía Me compré caleta huea Un aro de luz Que está ahí Está ahí De verdad Me compré mil hueas Se demoraron la vida en llegar Pero igual llegaron Cachai Y la match ¿Tú crees que me dijo Oye Tú estafaste al banco? No No Ellos asumieron Su cagada Y de hecho Estuvieron con el dólar A 10 pesos chilenos Como 3 horas Cachai Caleta ¿Cuándo de dinero Perdió cualquier plata? Se me imagino Entonces Bueno Hoy en día Tenemos TikTok Tenemos Instagram Tenemos Facebook Está Twitter ¿Qué pasa si una visita más? ¿Querés dice un semáforo Otro semáforo? No sé No me mires Que estoy cambiando El mundo Está cambiando Y cambiará más Yo la que más uso Es TikTok Espérate ¿Por qué lleva una señora A un restaurante Un pegamento? Para no pegar No No sé Por si rompe la dieta Voy a andar con un pegamento En el bolsillo Yo con 3 de suda Sí Entonces Bueno Lo que les estaba contando Después de esta De esta sección Hermosa No 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 Sí Tengo uno muy bueno Ya Coméntalo Coméntalo ¿Qué bebe el hombre invisible A la hora de almuerzo? No sé Piensen un poco El hombre invisible A la hora de almuerzo ¿Qué bebe? Agua Leche evaporada Ya Ese está muy pobre ¿Por qué? Bueno Esos chistes Diego los está sacando De TikTok Porque es la red social Que el más usa Yo creo Chistes cortos TikTok Síganlo en TikTok Entonces Bueno ¿Qué real son Las que utilizan Más frecuente? Yo uso Harto TikTok Hoy en día Porque me dice viral En TikTok Con una estupidez Con una estupidez Pero bueno Le soy fiel a mi público Y le sigo subiendo TikToks ¿Cachai? En Instagram Igual me hice viral Hace poco Pero Es que Los seguidores de Instagram Son más lentos en llegar Que los de TikTok Sí A mí me pasó Que el otro día Subí un video De No sé Hice un Reels ¿Cachai? Así como remixé Porque ahora le pusieron remixar Sí Y remixé un video Donde dicen así como Hoy me están queriendo En la casa de mi suegra Y sale un plato de comías ¿Cachai? Pero de un perro Y dice Alan Y yo le hago así como Que salgo así como Gramado Y ahora recién Anda de haberlo subido Después de Tres semanas Más o menos O casi un mes Ahora me empezaron a llegar Mucha gente Dándole like Like, 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 like Así como que Y así como que Pero es como que te dan like Pero no te agregan Claro Si esas las weas Yo igual he tenido En Instagram Tengo tres videos virales Uno con 150 mil visitas Tengo otro como Con 600 mil Y el otro tiene como Un millón Una cosa así Pero Weas Así como De todo eso Así como Gente que me ha agregado Es muy poca Yo creo que han sido Como unas 100 personas Entre todos los virales Que tengo ¿Cachai? No, porque tú ¿Tú subiste en TikTok? No, en Instagram En Instagram Son como 100 personas Las que me han agregado De hecho Cuando hago como live En TikTok Después cierro like Y me llegan muchos seguidores A Instagram Bueno, TikTok igual Pero como de TikTok A Instagram Claro, pero es Porque tú en tu live Decís Sígame en Instagram Y aparte En Instagram Va en TikTok Los live Son Puede llegar cualquier gente En TikTok Va en Instagram Solamente la gente Que te sigue Que te sigue Y después me veo Sí, igual En ese aspecto Me gusta más TikTok Porque tenés como Más posibilidades De crecer Es más rápido De interactuar con más gente Llegar a más gente Eso Llegar a mucha más gente Y aparte Si es que eres carismático Te podés ganar lucitas Porque en los live Te pueden dar regalos Sí Te pueden dar regalos En TikTok Sí Sí, eso es muy bueno Y ¿Qué más? Puta Twitter Es porno Es opinión Opiniones Porno Mucha presidencia ¿Cómo se dice? Mucho rechazo Claro Es que sé que en toda la red Está haciendo esa hueá Porque cuando tú en TikTok También están subiendo gente Que es del rechazo Que es gente de la fe Pero ahí más humor Ni tanto Porque igual Es que el contenido es trabajado De otra forma Yo creo Son de un minuto ¿Cachai? Entonces se ponen Tú no sé Porque el otro día Salió un TikTok Del chiquillo Ahora se puede Ay, el cabrón chico El niño poeta Ese Estuvo Estaba muy bueno Sí, que lo encontré Súper bueno su video ¿Cachai? Y dura un minuto creo Y sale hablando Y dice esto Miren, acuérdense de eso Y sale como De hecho tiene un canal ahora Sí Niño poeta se reivindicó Ese video Estaba muy bueno Yo lo vi Después caché que era el niño poeta Bueno, bueno niño poeta Va a ser presidente yo creo ¿Te imaginas? Es capaz Sí, yo creo que sí Lo más probable es que la gente Siempre siga Pero igual es cuático Lo que se ha dado Con las redes sociales Porque yo creo que Bueno, hoy en día Toda la publicidad Que consumimos Es a través de redes sociales Sí Y a veces tú ni siquiera Te das cuenta Y te están vendiendo algo ¿Cachai? O sea, te das cuenta siempre Porque tú No Yo por lo menos A mí me aparecen Puras weas No, pues por ejemplo Yo soy Camila Y puta A mí por debajo Me paga Apple ¿Cachai? Y me dice Oye, publicítame Publicítame Este teléfono Y... Pero no le diga Y a la gente Que es publiciaca ¿Cachai? Ah, a mí En inglés se me contó Y yo voy Y hago una review Del teléfono Y no, está súper bueno Llevo un mes usando Ah, pero eso Es como los gallos Que están en TikTok Que ellos A los weones Yo creo que Les pagan De más Les mandan los teléfonos Y ellos como De más Igual hay gente que dice No, este contenido No sé Pues me mandaron De regalo Esto Para que yo se lo mostrara A ustedes Pero yo creo que no Todos hacen eso Sí Bueno, es que ahí viene El canje igual Sí, claro El otro día Me hicieron un canje X Y yo tuve que decirle Hoy, ¿sabes qué? Me lo hizo tal persona Y... Pucha, la señora Igual gana Con el que Está haciendo Es que es canje, po Sí, pero igual Yo ese canje Como de los microempresarios O de la gente Que es como tú Como yo, ¿cachai? Y que tiene sus servicios Y que lo hace Para los influencers O para las cuentas chicas Yo encuentro que es bacán Sí, porque de hecho Yo creo que igual Ellos se dan a conocer también Sí, porque bueno Y aparte te hacen Un trabajo bueno Bueno, tú no sé Pues que te hagan las uñas ¿Cachai? Oye, mira Hoy día me hizo las uñas Tal y tal Cuenta Oye, qué rico Muy bacán Trabaja muy bien Onda No sé, pues tú te vas Y el detalle Así como que No me hizo cagar los dedos O no sé Pues, ¿cachai? Como que Te cuidan Por ese sentido Sí Sí Esa es una gran forma De ayudar igual Al que lo está promocionando Y al que Al que te le hace las cosas Claro, al final es de ir y vuelta ¿Cachai? Es como que le beneficia A las dos partes Porque tú recibes algo Algo gratis Claro Y algo así como En la buena onda Algo de calidad Y aparte la persona Se hace publicidad Pero igual es cuático Yo estaba apuntando Un poco más A lo que pasó La polémica que hubo Con Facebook Hace unos años atrás Con las elecciones De Estados Unidos ¿Se acuerdan? Hubo una manipulación De datos Y de hecho Se mostraba Se mostraba publicidad A cierto grupo Etario De la población Para influenciar Las votaciones que ellos En las elecciones presidenciales También fue súper parecida De la hueá Es que siempre te va a apuntar Para ciertos rangos Fue muy parecida Fue muy parecida Porque igual Igual la campaña de Boris Era buena Boris Ay verdad Mira Pero es que todo eso Era campaña Que tú como No sé Que yo como Camila Me ponga A poner a Boris Con la Britney Spears Al lado Esa hueá Detrás Hay un grupo de gente Pensándola Craneándola De cómo hacer Que la gente Haga esa hueá Al final La misma gente Hizo la campaña presidencial Exacto Claro Pero está todo manipulado Y siempre ha estado manipulado Por todos lados Para cualquier lado Entonces igual A lo que va Todo mi comentario Es que putas No crean Todo lo que ven En redes sociales De hecho Tengo una fuerte Música En canal O sea Pero yo seguía A unos niños Youtubers Antes Que se llamaba Deyercho Que ellos Ellos dijeron En un programa Que el No sé El gobierno Lo había llamado A ellos Para decir así como Oye Suban video Tal Tal día Y tal hora Hagan un live A tal hora Y pregunten Qué están haciendo Onda Oye Ya almorzaron A qué hora almuerzan Como preguntas Así como Capciosas Y para Ver A qué hora Almuerza la gente A qué hora Toman desayuno En qué piensan O hacen Como encuestas Como No sé Qué haces Los días Domingos Vas a esto 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 Y ellos Tenían O sea Obviamente La gente vota Ellos dijeron Que no Porque no les parecía La idea Pero Escuático Que además Que algún influencer Como que lo aceptó ¿Cachai? No Y aparte Mira Las mismas preguntas Que como que El gobierno Les dijo A ellos Que hicieran Son weas Que uno responde Todos los días En redes sociales Sin siquiera Que te pregunten ¿Cachai? De hecho Bueno Tú siempre Sin que te pregunten Tú siempre Preguntas ¿Por qué weas Si se está haciendo Un live Claro Respondí Encuesta De no sé De la misma gente Que tú conoces En Instagram Y tú decís Como Encuesta ¿Qué opinan De que me compré Este y este pantalón? Y lo más probable Es que esa base De datos La ocupen Para después Hacer No y aparte Se ocupan Short Tardillas Claro A lo que voy Es como No sé Por ejemplo El otro día Andábamos en el mall ¿Cachai? Y estábamos almorzando Y subimos un video De que estábamos almorzando ¿Cachai? Ahí tú mismo Sin que nadie te pregunte Estáis subiendo La respuesta A las preguntas Que tienen los hueones ¿Cachai? Entonces Puta Eh Va encima Etiquetai al lugar Etiquetai al mall La etiqueta Y la hacía Auspicio gratis Entonces Escuático Escuático Como nos manejan Bueno Hay otros países Que realmente Manejan más que otros Solo somos como Liberales En ese sentido Y de hecho Hay países que tienen El internet bloqueado No tienen internet Bueno En China En China Es que tienen La red bloqueada Para que la gente Consuma cierto contenido De hecho El TikTok De allá es distinto Que hasta ahí Les llegan ciertos Ciertos trends No es lo mismo Que el TikTok De acá En Corea También está restringida La red Yo creo que igual Acá en Chile No podéis meterte a ver No por Está bloqueado Completamente bloqueado Yo creo que acá en Chile Igual los Manejan cierta O sea Ponte tú Para las elecciones Presidenciales De Estados Unidos Yo creo que ahí También como que Manejaron un poco El tema Como a nivel mundial Porque cuando tú No mostraban siempre Todo Lo mismo que pasaba Con el tema Del bicho Tampoco Nunca mostraron 100% Lo que pasaba Alrededor del mundo ¿Cachai? Como que Son cosas que Solamente nos cuentan Contenido De humor Nomás Pero nada tan serio Si una red social Para Para entretenerte No para Educarte Pero Hay gente que informa Por TikTok No, si lo sé Eso igual que se muestre Puro contenido vacío Entre comillas Como de gente bailando Gente haciendo Lipsing ¿Cachai? Es como que Es para mantener A la gente Entretenida Ocupada Dentro de la red social Y desinformada Y que no piense En ninguna otra wea Y de hecho Ponte tú Que los bailes ¿Qué baile voy a subir A TikTok ahora? Los mismos Los mismos teléfonos Te dicen tu resumen semanal Entonces cuando tú El mío Dice productividad No sé 5 horas 19 minutos Paso en el celular En el mayor tiempo Que paso Es en Instagram 1 hora 5 minutos En TikTok 47 minutos En Whatsapp 44 minutos En Safari 44 minutos En Twitter 9 minutos ¿Cachai? Como que Te dice Estás viendo porno Siempre veo porno No, pero eso Me informo Estaba leyendo Los Twitter De esas cosas Estamos viviendo En un dom Estamos viviendo En una burbuja Y el tema Es que No toda la gente Se da cuenta Igual Y de hecho Yo creo que es mejor No darse cuenta Y vivir la wea Y seguir así Como en piloto automático Porque No sé Es como Como que estamos De Truman Show Sí Porque Como que Te vaya a crecer En la cabeza De que Es que Esto puede ser así Es que yo igual Discrepo en ese tema Porque bueno Tú supongamos Por TikTok Siempre han informado Desde que yo uso La plataforma TikTok Siempre han dicho Que los extraterrestres Existen ¿Cachai? Y como que te muestran O ponte tú Muestran videos De que muchos años atrás Que era como Más viral ¿Cachai? O cuestiones así Yo supongo Que ahora salgan O que te den Información de eso Igual es bacán Porque te están Haciendo ver Que sí existen Entonces hay gente Que dice No, es que no existen No, no Y a eso es lo penca Que me cargo De las redes sociales Que cuando yo Me meto en una red social Es para entretenerme ¿No entendí? Entonces si salen Esos videos Yo digo Ya, y esto es entretención ¿Es verdad? O te lo hacen como dudar Pero igual te lo tiran Como morde abajo De la mesa ¿Cachai? Ponte tú También salen videos No sé Pues de De películas Así como extractos De películas Que ponte tú Una prima me dijo Weón Es que yo sigo A cierto canal Que él me da Un resumen De la serie Y ellos también Suben weón En TikTok Que te dan resúmenes ¿Cachai? Claro Pero es que depende Mucho del Del contenido Que tú consumas Y es lo que te va a mostrar Cierta red social O no O sea Si tú Si es el algoritmo Que te da Si tú veís Claro Si tú A ti te gusta ver Videos de extraterrestres Por ejemplo Y le dais like Siempre que veía Un video de extraterrestres Te va a sugerir más Ese tipo de contenido O de conspiraciones Claro Eso es lo que estábamos Hablando de Nantes Si tú vas mucho A locales de comida Te va a tirar siempre Weas de comida Porque eso es lo que Realmente te gusta Bueno Escuática la wea Porque hoy en día Estamos súper inmersos En todas las weas Y andamos Con el teléfono Andamos con el reloj Inteligente O con el computador Todo es inteligente Hoy en día Entonces Te están escuchando Todo el rato Yo tengo un Google Home En el baño La Alexa también ¿Cachai? Entonces Puta no sé Un día me pasó Que Oye Tengo puras ganas De cogerme un McDonald's Y me empezó a salir Publicidad en McDonald's Wea A ver Vamos a probarlo Me dijo McDonald's Vamos a ver En Instagram Que publicidad me sale Pidado en McDonald's Entonces Entonces eso He entretenido Todo el tema Me salió en el trabajo He entretenido Todo el tema De las redes sociales Pero yo creo Que hay que dosificarlo Igual un poco Como que hay que vivir también Salir un poco De la burbuja Quizás salir a A la calle Yo estoy súper floja Como que no salgo mucho Pero Weón Hay que vivir también Afuera de la pantalla Claro Onda Consumir redes sociales Pero que no las redes sociales Te consumen a ti Exactamente Claro Y con este consejo Y con este consejo Terminamos Este video Muy social Muy social Como la socialite Muy facebookesco Con las llamadas De los iraníes Los penes Por whatsapp Cuídense cabros Cuídense Que estén bien Mi nombre es Ignacio Mi nombre es Cami Mi nombre es Diego Y juntos somos La socialite Gracias Gracias Gracias